Candelaria es cuna de grandes artistas. En Candelaria le alzamos a la vida. Yo le digo a todos los jóvenes que puedan practicar un deporte, que no se vayan en el camino de la pólvora. Si yo tuviera un accidente con pólvora, mi sueño se derrumbaría. No queremos más niños en los hospitales, queremos que disfruten en sus hogares. Los accidentes con pólvora terminan siempre en hechos trágicos, como son los incendios estructurales que pueden acabar con la vida de muchas personas. Dejemos la manipulación de la pólvora en manos expertas. El deseo de bomberos Candelaria es no tener ningún llamado por pólvora. No dejes que se apague la llama de tu vida. ¡Candea el deseo a la pólvora! ¡Sí a la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!